Vámonos baby ¡Ay no me mataron! ¡Ay no me mataron! ¡Ay no! ¡Diaule! ¡Crae tirote! ¡Crae tirote! ¡Estoy bien el logro! ¡Cuidate todo todo todo! ¡Está perdiendo el logro! ¡Estoy los caballos! ¡Estoy los caballos! ¿La gente? ¡Ay que se la vida! ¡Cuales bichos son! Tranquilo ahí sí Aquí es el cordón de... ¿Los caballos? ¡Capar sí! ¡Cpiadre que me partí de llevarme esos tres! ¡Tú mataste el otro lado! ¡Hijo de este pelotón! ¡Eliminado! ¡Nos vemos! ¡Voy a glimpeño!